Santi, un momento por favor. ¡Dale, dale! ¡Es por aquí, es por aquí! Venga, ante todo buenas tardes, eh. Hola, ¿qué tal? Nos conocemos desde hace muchos años, eh. Yo retramitiendo el Celta, ¿te acuerdas? Muchos años. ¿Y qué? Te estoy anunciando ahí en los altavoces, ¿no? Porque eres la estrella invitada después del fútbol. Real Madrid, Valencia, Celta y ahora en un Suzuki. Y a bordo de Galicia. Un poquito más por aquí, Santiago. No va a ser que venga. Sí, bueno. ¿Cómo se te da a ti para meterte entre un coche? Sí, sabemos que te gusta esto porque cuando estabas en el Celta y tuviste un Porsche rojo. No nos acordamos de aquello. Esto no es nada sencillo, pero bueno, la primera vez que venimos aquí no lo tenemos nada fácil. Bueno, además vas a tratar de disfrutar, ¿no? De esta geografía y de este rally y acumular experiencia de cara a otro. Es la primera vez que corremos aquí. La verdad que estamos un poco... Yo estoy un poco... ¿Nervioso? No, nervioso. Pero bueno, es la primera vez, ya digo, no conozco absolutamente nada. Estamos tratando de poner mucho interés en los reconocidos. Sí, porque tú estuviste aquí, pero en esta zona no creo que anduvieras por aquí nada, ¿no? No, bueno, anduve por aquí... De soltero igual algo, ¿no? Pero no esperaba yo hace 20 años que luego iba a estar 20 años después montado en un coche. Es un estímulo también para la federación, ¿no? Bueno, no sé. Hamba, hay muchos aficionados que van a ver solo por verte correr. Bueno, pues si es así, se lo agradezco mucho, ¿no? Y a ver si sube el Celta. Venga, que tenga muchas rutas y me encantan las últimas palabras. Venga, hasta luego. Muchísimas gracias.